El grupo de voluntarios surge a raíz que desde mi lugar de trabajo tengo la posibilidad de ver más cerca la necesidad de los abuelos que no cuentan con un familiar que los acompañe, que nos ayude en estos tiempos críticos que estamos viviendo a nivel mundial por lo que se decide enfocarse en el adulto mayor que es porque es el que más está más vulnerable, digamos. Esto está compuesto por un grupo de personas voluntarias y solidarias que solamente quieren ayudar. Desde las redes sociales, bueno, comencé a plantear esta idea y pedí participantes a los que gracias a Dios tuve una excelente respuesta. Por ahí la mayoría de la gente pregunta cómo nos ayudamos, bueno, haciéndoles mandados, pagando servicios, dándoles mercadería, ofreciendo artículos de limpieza. Justamente, bueno, ayer se realizó la limpieza y la desinfección del hogar de un abuelo que está bastante desemparado, que no tiene familiares. Entonces, dos integrantes del grupo, Maxi y Lucía, se acercaron al domicilio y bueno, se les realizó la limpieza y la desinfección de su casa con artículos de limpieza que fueron donados por la población y comercios locales, digamos, los pequeños comercios que son los que han donado hasta ahora. Gabriela, tengo entendido que lo que fue la primera idea de ustedes es precisamente, o tuya en este caso, es poder estar atento ante la necesidad de alguna persona mayor, principalmente aquellas personas que están solas, poder acercarse para hablar con algunos de ellos y además también, bueno, si tienen alguna necesidad. Y eso le dio pie para darse cuenta de algunas necesidades alimenticias que tenían los abuelos. Exactamente. Bueno, como la mayoría deben saber, yo soy enfermera, entonces tengo mucho contacto con los abuelitos, trabajo en particular en los domicilios también y bueno, estoy viendo la necesidad de los abuelos que por ahí no tienen a alguien que les haga un mandado, todos sabemos que son pacientes de riesgo, que no pueden salir. Y bueno, a veces ellos se ven, digamos, en la situación de que tienen que salir porque no tienen quien lo haga. Y bueno, al tener mucha respuesta, y nada más hicimos un grupo de WhatsApp, donde estuvimos tirando ideas todos, la mayoría de los participantes. Hay integrantes que son pacientes de riesgo también, por lo que no pueden salir de su casa y colaboran con algo tan simple como es un llamado telefónico, preguntándole al abuelo si está bien, cómo se siente hoy, si necesita algo. La idea es que el abuelo siente que no está solo, que hay gente que se interesa por su bienestar y está dispuesto a ayudarlo. ¿Cómo les llega a ustedes la información en cuanto a, digamos, donde hay alguna persona que esté sola, llámese que sea abuelo o no, quizás puede ser alguna persona mayor, pero que también tenga necesidad, quizás no tanto alimenticio, pero si de escucha, de hablar con alguien, ¿cómo les llega a ustedes el dato? Mira, estamos en este momento repartiendo proyectos en los comercios, en los kioscos, donde más se pueda, donde tenemos tres números de teléfono, y que somos tres de las chicas que vamos a recibir los llamados, y después se van designando tareas de acuerdo al que puede, bueno, a ayudar a ese abuelo según la necesidad. Y bueno, tenemos una página de Facebook ahora también, que se llama Juntos Podemos, donde también se puede huelcar todo tipo de necesidad que se sepan de los abuelos, es muy importante la discusión, porque justamente los abuelos empiezan a enterarse, por ahí hay alguna persona que tiene un vecino que sabe que es un abuelito que está solo, que no sirve, bueno, automáticamente que nos llame y se trate de ayudarlo en todas las formas que se pueda. Bueno, cabe destacar también que se usan todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para cuidar a los abuelos y cuidarnos nosotros mismos. Sé que todos sabemos que, bueno, ellos son los más vulnerables y de riesgo, por lo que se designan tareas a uno o dos integrantes, quienes usando todas estas medidas realizan el seguimiento del abuelo, y entonces se evita la circulación innecesaria de personas también. Claro, perdón, Gabriela, hay un dato importante que hay que resaltar, ¿no? Que ustedes no actúan como enfermera o enfermero, ni tampoco como acompañante, simplemente como estar en momento con ellos y tratar de ayudarlos, ¿sí? Exactamente, somos todos voluntarios. Si bien en el grupo hay enfermeras, hay bomberos, hay acompañantes terapéuticos, chicas que han empezado la carrera de enfermería lo han dejado, que es buenísimo porque, bueno, también tenemos conocimientos para controlar la presión, que muchas veces sabemos que en el hospital en este momento no se estaban haciendo estas cosas, solamente se están haciendo atención de emergencias, de urgencias, y bueno, en este caso los abuelos como que quedan un poquito ahí, que no saben qué hacer, a quién llamar, pero pueden ir más a controlarse al hospital, entonces se les dice que llamen a una enfermera particular, y bueno, algunos no tienen lamentablemente para pagar a una enfermera particular, y bueno, esto les viene re bien. La verdad que sí. Somos todos voluntarios, digamos, no estamos trabajando ni desde enfermería, ni desde ninguna profesión, ni entidad tampoco. También quería aclarar que, por ahí es un tema delicado, que en los casos en que se maneja dinero, se trabaja con mucha cautela y mucha prevención. Prevención, también hay solo dos o tres personas encargadas que van a realizar esos trámites, utilizando un código único. ¿Qué significa esto? La persona que recibe el llamado va a designar un código que lo va a conocer solamente el abuelo y la persona que va a hacer el trámite. Entonces, en caso de que un desconocido, utilizando justamente el nombre del grupo voluntario, le golpea la puerta pidiéndole la tarjeta o el dinero, lo que fuere, no conoce este código, directamente que no le abra la puerta, eso se le habla mucho, a los abuelos se les comunica. Y bueno, aprovechar este medio para comentarle a la población que necesitamos de la discusión, justamente que comenten. Estamos pegando folletos, por ahí tenemos pocos por ahora, así que por ahí si alguna librería o alguna persona que tenga una impresora y quiera donar o ayudar desde la fotocopia, así los folletos tenemos más para repartir. Para repartir o alguna imprenta quisiera participar, bueno, realizando unos distintivos pequeños, para que el abuelo sienta más confianza, digamos, al vernos identificados con el distintivo, creo que va a ser más confiable para ellos. Y a medida que se vaya surgiendo necesidad, bueno, se va a solicitar la colaboración de la población, que no tengo duda de que, bueno, Maquina es muy solidaria y que vamos a tener muchas respuestas, como lo estamos teniendo ahora, que estamos juntando mercadería. También si alguien quisiera donar, lo que sea, así sea un paquete de arroz o lo que sea, nosotros estamos, los chicos estamos recolectando por el domicilio, para que la gente también no tenga que salir, nos llama cualquiera de los tres números.